El fatal accidente involucró dos vehículos particulares que se desplazaban por la avenida Cañas Gordas a la medianoche. El fuerte impacto hizo que uno de los pasajeros saliera despedido y muriera de forma instantánea. Dos vehículos Chevrolet Spar y un Chevrolet Zay, un vehículo que se desplazaba a sur-norte, en el sentido de la ciudad, en el cual fallece de manera inmediata en la vía una dama, producto del impacto sale expulsada y su reemplazamiento en el lugar de los hechos. Ella venía en compañía de un adulto y un menor, fueron desplazados inmediatamente a un centro asistencial. Las autoridades no descartan un posible exceso de velocidad, sumado a otras maniobras de uno de los dos vehículos. Es materia de investigación, se está adelantando una investigación directamente con la Fiscalía. Sabemos que hubo una maniobra por parte del conductor del vehículo, en el cual al hacer el giro recibe un impacto y eso genera el volcamiento. Un menor de 13 años se debate entre la vida y la muerte en la clínica Valle de Lili de Cali.